Sin barrera quiero encontrar un lugar en tu corazón He decidido de amarte sin medida ¿Cuánto daría yo si me dieras tu amor para ser feliz? Y esta vez le voy a pedir al dueño el amor Que me conceda el tuyo Que quiero ser el dueño de tu verso sin final Ojalá que quede sola Que yo te tengo ganita Ojalá que quede sola Que yo te tengo ganita Ojalá que quede sola Pa' tener la forma de darte caricia Ojalá que quede sola Pa' tener la forma de darte caricia Ojalá que quede sola Y a Meli Miquel Y Karen Margarita Muerte Ojalá Música En el momento que llegué a tu vida No sientas temor Que yo te traigo la mía para darte Eres la luna, el sol Eres para mí el amor Entonces qué más espera Porque se nos puede pasar Porque se nos puede pasar El tiempo es ser feliz Música Música Ojalá que quede sola Que yo te tengo ganita Ojalá que quede sola Que yo te tengo ganita Ojalá que quede sola Pa' tener la forma de darte caricia Venga a mí sin orgullo Venga a mí sin orgullo y sin temor Que los dos nacerá una nueva vida Música Música Venga a mí sin orgullo y sin temor Que los dos nacerá una nueva vida Música